Al ser un programa tan integral, ha influido mucho en mí en la parte laboral y personal, ya que me ha dado todas las herramientas para tomar decisiones basadas en hechos y no en suposiciones. Además de que me ha permitido crear propuestas de valor para tener un mejor enfoque a resultados. Si hay algo eterno y continuo es la educación y la capacitación, tenemos que seguir invirtiendo en ella para ayudar a nuestro país, a nuestra empresa y a nuestra familia sin duda. Con la nueva normalidad tomamos los cursos de CAMI de manera online. Fue una experiencia muy buena, ya que hay un gran staff de trabajo utilizando la mejor tecnología para que todo funcione de manera correcta y nosotros sentimos el curso como si lo estuviéramos tomando presencialmente. Las dinámicas de los profesores son buenísimas porque te hacen meterte al caso de manera muy efectiva para analizarlo y resolverlo con una visión muy estratégica. Sin duda es muy recomendable el programa, ya que el método del caso está diseñado para desarrollar y perfeccionar tus capacidades y competencias gerenciales, directivas, profesionales y humanas. El emprendimiento y la innovación cambian países, organizaciones y por supuesto personas. El programa te da las herramientas necesarias para lograrlo. Te ayuda incluso a hacer y resolver las cosas con diferenciación. Es un programa muy integral que te permite cambiar de manera efectiva tu visión de negocio.